A partir de ahora le voy a, aunque no me guste lo que diga, le voy a ponerle el dedo Ya, que no me gusta lo que diga, yo le voy a ponerle el dedo A partir de ya Nunca los vi, hacer estos estilos más viejos que los DVD Lo estoy presumiendo de si, saben que ninguno de ustedes es tan alto pa' mi Poniendo la pluma sobre los papeles, soy un cirugano como un biturí Si meto la mano por una libreta, van a soltar mierda hasta por la nariz Estoy provocando a la fecha que se viene el armagedón Mejor que se piden, igual que confiden, por mucho que tiren, no siento presión La cueva dispara, trata, trata, quita y que usted no compite en esta división Rima por la cara, a mí nadie me para, ya toque ese metal, le meto a vagón Llaman 911 a Donald Trump, los tan el Vaticano Que unas viejas creo que se escaparon del hogar de ancianos El cementerio está abierto y quieren carne los gusanos Hoy tenemos un cadáver grande pa' meterle mano Llegó el micha, hablando de bicha desagustado Con unas tallas mariconas, con todos los ojos cortados Por supuesto que yo no me les voy a quedar callado Le voy a meter la mocha y el machete de espelmao Está molesto, dice que ya no aguanta ni una más Con el lápiz niño, dale a llorar y pa' maternidad Yo no tengo miedo, voy a masacrarte sin piedad Y no vas a hacer nada, tú no aguantas lo que viene atrás Posando con los machos, muchacho, ¿cómo te pones? Tú te crees con León, el señor de los cielos calcapones Deberías poner mi foto en tu perfil con ovaciones Porque Coscuyuela nunca ha compartido tus canciones Y yo sí, cuando te presionaron aquí Y sacaste una canción pa' limpiarte con tu país Con el beneficio de la duda apostamos por ti Pero ahora ya veo que eres más desfondado que taladrín Sí, vine a bajarte el ego, no me llames luego Hasta el insurrecto que es un penco, te lo hiciste el ciego Ahora quieres presumir conmigo para entrar al juego Espero que tengas condiciones pa' aguantar el fuego ¿Qué montana? Si en Cuba tú eres amigo de los pianos Tienes la cara de un sapo y el corazón de una rana Murieron tres niñas a causa de un derrumbe allá en La Habana Y tú saliste promoviendo un viaje para Punta Cana Ese que es nicha, pues ante cualquier cosa eres que artista Tú no tienes tiempo pa' noticias sensacionalistas Los tuyos son las directas, las fotos, las entrevistas Haceres lo que eres tremendo por tu vida Todavía aquella historia se murmulla Cuando un hombre en tragos te enfrentó y tu uniforme te huya Saliste corriendo pidiéndole ayuda a una patrulla Y al colega le metieron dos años por culpa tuya Dime, servicio militar, soja de vianda Cuando eras la puta de tu jefe Carrascal Miranda Ibas a tu casa a dormirte en una cama blanda Cuando los demás soldados aguantaban tremenda tanda Aquellos fiales amenazando a cientos del valiente Tú tienes más pinta de teniente que de delincuente Por eso antes de escucharte mejor tuvo la corriente Y antes del tiger prefiero la tigresa del oriente Aquí no hay nada, todo el mundo es bajando por irte allá Y esa seriedad, tú si no puedes hablar de mi papá Si por poco hay que cogerte y meterte en lobo, ofertar Date por atrás, solo pa' que te quieras la ver Dímelo Hola Ahí llegué como a las tres de la mañana al fórum ese Que me invitaron de la secuestrera Y hasta sentí abriendo un hueco, pa' qué es eso hacer Tú estás abriendo un hueco ahí Hacer eso es pa' ¿Cómo se llama esto? Pa' una palma hacer, pa' poner una palma En el cementerio que está muy oscuro hacer Pero la gente no quiere entrar ni a poner flores ahí Coño, que va a paro duro hacer Una palma hasta la mañana Mala memoria, cobarde, no hacen historia No hay excavatoria, la cueva se lleva a la victoria Para ti no hay gloria, meritoria Que eres una escoria, línea divisoria A mí que me importa tu trayectoria Y no soy de ambiente, pero vengo de un lugar caliente Pasado y presente, tú no sabes nada de mi gente He perdido y he ganado, pues soy un sobreviviente Y un desobediente, tú perreándole a los dirigentes Eres el paciente, desde el oriente vengo dando pico Si no te mastico, te la aplico, contigo practico Deberías de estar pagando impuestos cada un mes que pico Por hacer carrera, utilizando el flow de Puerto Rico Te ejecuto, yo no me inmuto, no te creas actuto En reunión de abuelas con el director del instituto Ya ando bruto, no eres más viejo que los 1000 minutos Alto de tamaño, pero de valores diminutos Otra cosa que te quería preguntar a serio Yo no me quiero meter en tu vida, pero este es Mario Y estos dueños, tú no hagas nunca pa' qué hacer Mario, hacer eso, eso son unas libretas Las libretas que voy a donar a hacer, porque me están haciendo bulto Porque todo eso está ahí en las libretas No, yo no sé, está bien, libretas Tú, tú si tuviste beneficio, mi consorte Más que dirigente, más que cualquier gloria del deporte Tu definición está tan turbia como tu caporte No me formes corte, conmigo mejor que te comportes Nene, merengue con almíbar, bien y panetela Yo no creo en ustedes y a tú el que venga le doy candela Conmigo no pueden, ni en instrumentales, ni acapella Llegó el que desvela, todos estos raperos de pasarela Tú, dices que escribes, yo no sé pa' qué te hace Si hasta le copiaste un tema a mi brother Jimmy con clase Me cogiste en fase, sé que quisiera que algo me pase Pero llegó el libre pa' partirte con espada Tengo genión que te escriba Mejor respeta los rangos que te paso por arriba Me da igual si cantas tango o música cooperativa Yo vengo del fango, dale, demuestra que no eres chiva Y se inventan los cuentos, a eso ya estoy acostumbrado No tengo secretos, pueden preguntar en cualquier lado Siempre que me tiran, hablan de cosas que no han pasado Pues tienen historia con más intriga que un escusao Que yo he caminao, en el barrio y en la multitud No con 30 guardias ni 10 guardaespaldas como tú Desde chamaquito tuve que actuar con esa actitud Lo que vale no es la fuerza escara sino la actitud Si, de ti esperamos cualquier cosa chamacón Tú hasta fingiste la muerte para darte promoción Ni cantando con papón ni han logrado subir presión Los que te firmaron no han recuperado la inversión Y yo no sé, realmente en mi camino quién te puso Tú eres un hombre que tiene hasta nombre muñequito ruso Taca al perro rebuscando en la basura como un buzo Jaime, recoge el pobo este que esto es jugabuso Silplofo, silplofo, silplofo Zilplofo Silplofo, 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 silplofo A partir de ahora el que no te va a dejar pasar un atiz soy yo